Que mala suerte, que ahora todo es diferente Y aunque pretendas acercarte a mi boca, mi amor no te toca, ya no me provocas, entende Que mala suerte Llegaste con tu maleta y un millón de vestidos a poner al revés el mundo en que vivo Inundaste la casa de cositas rosas y aunque ya no cabemos, sigues trayendo cosas Conexionas zapatos que jamás vas a usar y gastas en unos nuevos Si te invito a bailar, que encuentres algo en tu bolsa Es un milagro y es que vas por la vida en sentido contrario Y punto a distraída policía, detective hechicera, que ironía, que seas tan perfecta Para mí Y es que contigo, contigo, que cambió mi camino Estar junto a ti, que enderezo mi destino Es que contigo, contigo, me quedo siempre contigo Por cada segundo de ti que me das Vale la pena estar vivo Me regañas de todo aunque no tengas motivo Cuando te sientes gorda, te desquitas conmigo Nunca entiendes las cosas que quiero explicarte Porque vienes de Marte, porque vienes de Venus y yo vengo de Marte Y punto a distraída policía, detective hechicera, que ironía, que seas tan perfecta Para mí Y es que contigo, contigo, me quedo siempre contigo Por cada segundo de ti que me das Vale la pena De cabeza Y con el mundo a tus pies Yo me quedo feliz en donde quiera que estés Yo en cabeza Y con el mundo a tus pies No te cambio por nada Aunque estoy al revés Aunque estoy al revés Es que contigo, contigo, que cambio mi camino Estar junto a ti enderezo mi destino Es que contigo, contigo, me quedo siempre contigo Por cada segundo de ti que me das Vale la pena estar vivo Vale la pena contigo Y si te quedas conmigo Vale la pena estar vivo Muchísimas gracias Que mala suerte Que ahora todo es diferente Y aunque pretendas acercarte a mi boca Mi amor no te toca Ya no me provocas Entende Que mala suerte Que la pena estar vivo No me provocas Que la pena estar vivo Gracias.